El bien tiene esa especialidad que en gran cantidad ha de retornar Si te portas bien descubrirás que el hacer el bien te ha de pagar Es el bien que a otros puedo hacer cuando ayuda les puedo ofrecer Viene una amistad con un familiar, el hacer el bien me ha de pagar El hacer el bien retornará como yo, yo y como tú verás Como el palo el perro va a buscar, el hacer el bien me ha de pagar Dicen que no hay buena amistad, el que es bueno es mi amigo será Debes practicar esta verdad, que el hacer el bien te ha de pagar El hacer el bien retornará como yo, yo y como tú verás Como el palo el perro va a buscar, el hacer el bien te ha de pagar El hacer el bien te ha de pagar El hacer el bien te ha de pagar